hola chicas que tal muy buenas tardes tengan todas ustedes espero que se encuentren muy muy bien en casa bienvenidas una vez más a mi canal maris blogs hoy vamos a estar realizando un flan normalito y sencillo que me encargaron o sea que va a ser para la venta entonces vamos a empezar con los ingredientes que ya tengo acá se los voy a demostrar perdón se los voy a mostrar ahorita mismo vamos a empezar y bueno chicas pues por acá tengo dos leches clavel dos leches condensadas vainilla que vamos a estar ocupando dos cucharadas de vainilla nuestro aceite para nuestro molde donde vamos a estar este horneando nuestro flan 8 huevos y vamos a estar ocupando una taza de azúcar para hacerla caramelo entonces por acá tengo mí a ver dejen dejen voltearlas para que vean acá en este molde vamos a estar haciendo nuestro flan y por acá tengo mi molde esta ollita donde vi está esté poniendo mi flan a baño maría vamos a dejarlo por lo menos una hora a que se nos cuesta ese flan por acá tengo ya mi sartén listo porque ya está caliente hoy también le voy a poner café a mi flan miren no tengo este café soluble porque siempre le pongo café soluble pero ya me hice una taza de café está limpiecito este café lo hice con estos vasitos entonces es lo que lo que tuviera que hacer ideas son ideas vamos a darnos ideas por lo que nos hace falta y con lo que tenemos podemos hacer las cosas al alcance de nosotros está todo si no se puede con una cosa pues con otra solucionamos las cosas miren voy a estar poniendo el azúcar me voy a calcular más o menos una taza porque me gusta que salga así bien lleno de cómo se llama de dulce de caramelo en mi flan esté súper lleno de caramelo y también la temperatura de la estufa no está alta para que esto se nos haga muy despacio para que no se nos queme el caramelo entonces mucha gente le pone agüita a su azúcar pero yo no le pongo agua yo así así como está suelta muy bien y se empieza a hacer nuestro caramelo entonces ahorita nos vemos pues miren chicas ya nuestra azúcar se va disolviendo poco a poco vamos a esperar a que se acabe de desbaratar esta azúcar miren y así a fuego muy bajito para que no se nos queme porque si le ponemos muy alta la lumbre se nos quema y dicen que sale amarguito no sé a mí nunca nunca me ha pasado verdad pero espero que no me pase pero dicen que sale amarguito si es que se quema mucho el caramelo pero por eso vamos a ponerle así a fuego bajo fuego bajo para los que tienen estufa de gas y temperatura baja para las personas que tengan estufa eléctrica como yo que yo tengo aquí mi estufa eléctrica pues miren chicas ya nuestro caramelo quedó listo ahora solamente vamos a estar agregándolo a nuestro refractario a ver voy a ponerlo aquí espero si se esté mirando bueno ahora voy a agarrar y voy a ladear mi molde para que esté todo todo perfectamente bien de todos lados que se caramelice todo el refractario para que nuestro traste esté llenito y nuestro flan quede bien bien cubierto de caramelo y nos quede bien rico pues ya aquí está miren ahora solamente vamos a esperar a que se nos enfríe para que cuando ya tengamos nuestra mezcla de flan ya podamos vaciarlo aquí bueno chicas pues ya tenemos acá nuestro vaso vamos a empezar a poner los huevos vamos a empezar a agregar los huevos que son 8 8 huevos Bueno pues ya tenemos acá nuestros 8 huevos en nuestro vaso, ahora vamos a estarle agregando las 2 cucharadas de vainilla, porque acuérdense que es doble. Si fuera un flan chiquito, fuera solamente pues una mezcla de una lechera, una condensada, digo perdón, una clavel, que es una evaporada y una lechera, pero como va a ser doble son dos de cada cosa. Vamos a agregarle nuestra leche evaporada. Aquí va la segunda lata, vamos a ponerle las 2 latas de leche condensada. Aquí va la segunda lata, y vamos a agregarle también nuestro café. No va a ser toda la tacita de café, porque es mucho, miren, vamos a agregarle poquito café nada más para que le de saborcito. Ahí está, yo creo, un poquito más, ahí está. Solamente eso y listo, vamos a empezar a licuar nuestras cosas. Pues ya tenemos acá nuestro vaso, en nuestro motor, vamos a empezar a licuar. Ay, ya, prendió, y ponemos, pues chicas, ya tenemos acá nuestro batido de, uy, del flan. Ay, no quiere salirse. Y por acá, también, ya tenemos nuestro refractario, listo y engrasado, se me olvidó mostrarles cuando lo engrasé, pero ya está engrasado. Y de este lado, yo creo que sí se ve, ay, 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 nos caemos, nos caemos. Vamos, de este lado ya tengo también, este, mi cacerola, este, con agua, ya está calentándose esta agua, ya está calientita. Voy a estar vaciando el líquido aquí, y lo voy a tapar, después lo voy a estar poniendo aquí, ¿ok? Vamos a vaciarlo. Vamos a vaciarlo. Ay, coqui, este para allá. Ahí está, miren, cupo toda la mezcla, toda, toda la mezcla cupo. Ahora, vamos a estar tapando, nuestro refractario con papel aluminio, que ya lo tengo por acá. Vamos a taparlo, bien, bien tapadito. Se quede bien tapado. Ahí está. Ya, miren, que quede bien tapadito. Entonces, vamos a pasarlo a nuestro recipiente de baña María. Así, con mucho cuidadito. Ahí está. Ahora, vamos a darle una hora, para que esto se cueza bien, ni más tiempo, ni menos, para que nos salga perfecto. Entonces, ya los veré cuando, yo creo cuando lo desmolde, nos miramos cuando lo desmolde. Ok, pero sí, es una hora exactamente. Le voy a poner la tapa. Ahí está. Bien tapadito. Que no se nos escape nada. Y de aquí, hasta una hora. Bueno, chicas, pues, nuestro flan quedó listo. Voy a apagarle a mi hollita. Y miren. Déjenme, ya la pegué porque ya está listo, pero vamos a checarlo para, 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 para estar seguras. Pero ya, ya está, ya está, ya está listo esto. Miren. Vamos a meterle nada más el tenedor. Oh, ya. Miren. Está bien limpiecito. Eso quiere decir, que este flan ya se coció. Ya está listo. Bueno, pues, vamos a dejarlo así. A que se enfríe tantito. Y ya que esté bien frío, lo voy a meter al refrigerador. Para que mañana lo desmolde, porque ahorita ya es noche. Son las 7 de la noche. Entonces, yo creo que como a las 10 de la noche, o a las 9, lo estaré metiendo al refrigerador. Y mañana les estaré mostrando el desmolde. Ok. Ok. Pues entonces, nos vemos luego. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es otro muy, muy, pero muy bonito día. Frito, pero bonito. Pues bueno, se llegó el momento de desmoldar nuestro flan. Vamos a desmoldarlo, porque anoche me amenazaron a que venían temprano a recogerlo. Yo pensé que iban a venir como a las 11 o a las 12 del día. No. Que ahorita a las 9. Ándele, pues. Pues ahí me tienen. Levantándome temprano, rapidito. Y acomodar estas cosas para que pelen gallo. Y se lo lleven. Entonces voy a mostrarles. Yo no sé por qué ando diciendo demostrarles. Pero es que tengo que demostrarles, pues. Entonces voy a desmoldar el flan. Para que miren como nos quedó. Ok. Vamos a empezar. Pues miren chicas. Acá tenemos ya nuestro flan. Así que vamos a quitarle el papel. Vamos a bajar el flan con esto. Vamos a despegarlo. No, pues ya se siente que está despegado. Yo ni necesito hacer con esto. Nada más voy a arrimarle aquí en la orilla de arriba. No fue necesario meter todo adentro. Entonces vamos a poner esto acá encima. Y. Y. Y no puedo agarrarlo. Aquí está. Ya lo agarré. Ya lo agarré. Ahora. Vamos a hacer esta maniobra. Rapidísimo. Una. Dos. Y tres. Ahí está. Vamos a esperar que se caiga todo. Todo nuestro juguito. Todo nuestro caramelo caiga. A la charola. Ya. Bueno. Y aquí está nuestro flan. Listo para que se lo lleven. Pues. Eso fue todo queridas amigas. Las espero nuevamente con otro video. Espero les haya gustado este. Espero. Que haya sido de su agrado. Y pues. Muchas gracias por haber pasado por mi canal. Y nos vemos pronto en un video más. Con tu amiga Maris Vlogs. Adiós. Ahí vamos a taparlo. Vamos a taparlo. Después de una despedida. Un regreso más. Vamos a taparlo. Y listo. Ahora los voy a entregar con este molde. Porque. No encontré con tapa. Allí en Walmart los venden con tapa. Pero. No encontré. De los que tienen tapita. Pues así. Se ve precioso. Bye.